¡Ey! Llegó el rumbo real ¡Esto es 15 aniversario! ¡Duridén! No te dejé de llorar Ella no te ama No sufras más Corazón tonto La tienes que olvidar Ella te caerá Te hace un mal Amarla tanto Ella tendrá que pagar Todo lo que me hizo a mí Mientras yo la amaba Ella me engañaba Con mi mejor amigo No seas necio corazón Ella nunca te amó Ella es traicionera Mala, embustera Que te engañe al corazón No olvide el Dios Deja de amarla, corazón No olvide el Dios Deja de amarla, corazón Ay, corazón ¿Por qué la sigues amando? ¿Por qué la sigues queriendo? Ya, olvídala Por favor Llegó real ¡Saldano, saldano, 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 saldano! ¡Vamos mi gente hermosa! ¡Vamos Lima! ¡Escucha! La deja de llorar Ella no te ama No sufres más Su corazón tonto Ya tienes que olvidar Ella te engaña Te hace un mal Amarla tanto Ella tendrá que pagar todo lo que me hizo a mí Mientras yo la amaba, ella me engañaba con mi mejor amigo No seas necio, corazón, ella nunca te amó Ella es traicionera, mala remostera y te engaña, corazón No seas necio, deja de amarla, corazón No seas necio, deja de amarla, corazón Somos hermosos, quince aniversarios Don y Ben, arriba, 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 ya arriba Los amigos de Promotores Islas, y todo el Perú Don es el grupo más alegre Se cansaron Qué rico le está pasando por acá, público bonito, caramba Un gusto tremendo allá en compartir, en saludarlos